Parece que tomaban las formas humanas que les convenía, y los hombres les tenían un gran respeto porque veían en ellos a seres superiores con mucho más poder y más conocimientos que los hombres comunes. En cuanto a la realidad y la belleza de los cuerpos de estos Elohim tenemos en la Biblia, en el mismo capítulo citado más arriba, una prueba palpable. Los mismos varones a los que Abraham había llamado Yahvé, una vez llegados a Sodoma y aposentados en casa de Lot, no bien se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los Sodomitas, viejos y jóvenes, rodearon la casa, y llamando a voces a Lot le decían, ¿Dónde están los hombres que han venido a ti esta noche? Sácalos porque queremos gozarlos, gozarlos en sentido homosexual. No en vano, Sodomita es sinónimo de homosexual. Lot porfió con ellos para que no hiciesen semejante crimen y hasta les ofreció dos hijas vírgenes que tenía. Pero ellos, enviciados como estaban y fascinados por la belleza de aquellos hombres, no querían entrar en razones con Lot y comenzaron a forcejear con él en la puerta para entrar. Entonces los hombres sacaron la mano, tiraron de Lot hacia adentro y cerraron la puerta y a los Sodomitas que estaban en la entrada, los deslumbraron de modo que ya no podían encontrar la puerta Génesis 19, 1 y Sid. A la verdad que el Yahvé que se le presentaba a Abraham era un dios bien extraño. La Biblia no solo en este episodio nos da pie para pensar en la corporeidad de Yahvé y de los Elohim. Yahvé prohíbe repetidamente a los hijos de Israel tomar por esposas a mujeres de otros pueblos no israelitas porque sus hijas fornican con sus Elohim, admitiendo así que estos Elohim se presentaban a los pueblos que protegían lo mismo que Yahvé se presentaba al pueblo de Israel, en forma de hombre joven y esbelto. Una de las características de algunos extraterrestres los Elohim de hoy, que más han llamado la atención de los contactos, es su belleza femenina manifestada sobre todo en la tersura de su piel y en la belleza de sus ojos rasgados. En la vida del patriarca Jacob, nieto de Abraham, nos encontramos con otro episodio en el que Yahvé se le presenta en forma de un hombre, que no sabe por qué misteriosas razones, entabló con él un combate cuerpo a cuerpo. Este Yahvé en forma de hombre, le cambió el nombre, una vez más, al humano con el que había hecho contacto. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía vencer le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Jacob le respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo entonces el otro, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Le dijo entonces, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has prevalecido. Y Jacob, cuando Yahvé había desaparecido, se decía a sí mismo, he visto a Dios cara a cara, y ha quedado a salvo mi vida. Como vemos, Yahvé tiene maneras muy extrañas de proceder. Pero los comentaristas de la Biblia, en vez de tratar de explicarnos una conducta tan rara por parte de Dios, cierran los ojos ante las dificultades y enfervorizan su espíritu, tal como lo hacen Orígenes y San Jerónimo, y nos dicen que el combate de Jacob es una imagen del combate espiritual y de la eficacia de una oración perseverante. Con una piedad tan poco crítica, no hay manera de esclarecer nada. Contradictorio. Las raras maneras de comportarse Yahvé, que tanto distan de lo que lógicamente tiene que ser el creador del universo, podrían ser motivo de un libro entero. Una breve consideración acerca de sus infinitas contradicciones. Manda Yahvé a Moisés a que le hable al faraón para que deje salir a los judíos de Egipto y por otro lado dice. Yo empero endureceré su corazón, el del faraón, para que no deje ir al pueblo. Da la impresión de que quiere tener una razón para poder castigarlo, como de hecho, lo castigó más tarde con las diez plagas. Una manera un poco enrevesada de proceder. Moisés, tal como le dijo Yahvé, acude al faraón, y sucedió que en el camino a la posada, Yahvé le salió al encuentro y quiso darle muerte. Ex. 4, 21. Conjeturan los exegetas que la razón de esta furia repentina era porque Moisés tenía un hijo pequeño sin circuncidar, lo cual iba contra la ley que el mismo Yahvé le había dado a Moisés. Pero la verdad es que hay otras maneras más civilizadas y caritativas de actuar que esta que leemos en la Biblia de Yahvé. En otro episodio, Num. 22, 20, le dice al profeta Balaam. Si estos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás solamente lo que yo te dijere. Levantándose en la mañana Balaam aparejó su asna y se marchó por ahí a tarde se quedaba sobreía morada, tomando aspecto de fuego hasta fa mañana. Números 9, 15. Con los hombres de Moab. Sin embargo, se encendió la ira de Dios al emprender Balaam el viaje y Yahvé se puso en el camino para cerrarle el paso. Iba Balaam montado sobre su asna y lo acompañaban dos de sus siervos. Cuando la burra vio a Yahvé parado en el camino con su espada desenvainada en la mano, desviose del camino andando por el campo. Balaam le dio golpes para volverla al camino, díjole entonces Yahvé. ¿Por qué has pegado a tu asna tres veces? He aquí que yo he salido para cerrarte el camino, pues tu viaje es perverso delante de mí. Si no se hubiera salido la burra de mi presencia, te habría matado a ti y a ella la habría dejado con vida. La verdad es que se nos hace muy difícil entender estos cambios de Yahvé. Si le manda ir, ¿por qué luego se enfurece contra él y está a punto de matarlo? Biblia y magia. Por último el que tantas maldiciones echa y tantos castigos dictamina contra todos aquellos que creen en brujerías o en supersticiones, nos asombra imponiéndoles a los israelitas, a través de Moisés, ritos que tienen más de magia y de brujería que de otra cosa. Yahvé habló a Moisés y a Aarón. Díganles a los hijos de Israel que traigan una vaca roja que no tenga defecto ni tacha y todavía no haya llegado al yugo, el sacerdote mojará su dedo en la sangre de ella y hará siete aspersiones hacia el frente del tabernáculo. Luego será quemada la vaca ante tus ojos. Se quemarán también su piel, su carne, su sangre juntamente con sus excrementos y el sacerdote tomará madera de cedro, y sopo y grana y los echará en medio de las llamas que consumen la vaca. Después el sacerdote lavará sus vestidos, bañará su cuerpo con agua y volverá al campamento, pero quedará impuro hasta la tarde. También el que la quemó, lavará sus vestidos en agua y su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio donde serán guardadas para el pueblo de los hijos de Israel a fin de preparar el agua purificadora y expiatoria. Si esto no es brujería, que venga Dios y lo vea. Con el agravante de que precisamente aquellos que preparan el agua purificadora quedan impuros. Este pequeño detalle encaja perfectamente en los usos de la magia. Insistiendo en los raros preceptos que Yahvé le dicta a Moisés, que tan iguales son a los que la magia ha practicado siempre, le transcribiré al lector el rito para la purificación de un leproso, tal como lo vemos en el Capitán 14, 1 del Levítico. Yahvé habló a Moisés diciendo. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata y el hisopo. Después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua santa. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo y los mojará, juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado, sobre el agua santa, y rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra. Y tras de declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. En México hay muchas personas que hacen limpias mágicas utilizando animales. No hace mucho vi a un brujo pasando repetidamente por todo el cuerpo de un enfermo, una paloma blanca, mientras repetía unas invocaciones. Al fin del tratamiento el brujo soltó la paloma que, según él, se llevaba el mal del enfermo. Este tipo de brujerías siempre han sido mal vistas por la sociedad cristiano occidental y hasta perseguidas por la ley en muchos países, pero sin embargo, vemos que Yahvé, se las imponía como cosa natural al pueblo hebreo al mismo tiempo que les prohibía terminantemente imitar otros ritos por el estilo que practicaban los pueblos vecinos y que muy probablemente habían sido prescritos por otros dioses de los que Yahvé se sentía muy celoso.